Carta a una sombra Es una familia que se dedicó a predicar los valores que les enseñó su padre Que son unos valores muy sencillos como el amor, la solidaridad, el respeto por los demás Entonces realmente vamos a ver una historia familiar de un hombre extraordinario En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor El niño, yo, amaba al señor, su padre, sobre todas las cosas El mensaje de Carta a una sombra es muy sencillo Es amar la vida, creo yo Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años Es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer A ver, es un proceso difícil Había mucho archivo, muchas horas de Héctor Abad Gómez hablando de la situación política Describiéndole a sus familiares, mandándoles mensajes de amor No me ha gustado nunca la violencia, yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud Y por lo tanto los derechos humanos que son a la libertad, a la justicia y a la paz Toca ponerse al servicio del relato de alguna manera Dejar muchas cosas por fuera para poder contar una historia Con un principio, una mitad y un final Una historia que le llegue al alma a la gente Y que nos cuente de alguna manera toda la historia de la vida y muerte de Héctor Abad Gómez Es difícil, se quedan muchas cosas por fuera Pero creo que la película tiene los ingredientes necesarios Para que la gente se ría, se conmueva, se indigne, llore Todos los elementos de una película que les va a conmover realmente Cuando hablo, pienso mucho en Héctor Ay, no está aquí Hubiera podido estar Se ha perdido tantas cosas Para mí, yo creo que cuando uno está involucrado en el trabajo Cuando uno está haciendo el documental Uno no se da muy bien cuenta O por lo menos yo no me di muy bien cuenta de lo que estábamos haciendo Era una cosa casi que intuitiva No tienes mucho tiempo para pensar En el documental, en las entrevistas Todo pasa como en la vida real Entonces pues es improvisar Es sentir sobre todo Es después, ahora por ejemplo que estamos en cines Es increíble para mí ver el afiche con mi abuelo Es increíble ver a mi abuelo en una pantalla gigante Diciéndome las cosas que me ha dicho 80 mil veces Diciéndolas ahora a un montón de espectadores Enseñándoles lo mismo que me enseñó a mí Y lo mismo con mi papá Es impresionante verlo en una pantalla de cine Eso me alegra muchísimo que todos puedan conocerlos Porque para mí son personas maravillosas Yo empecé a firmar Héctor Abad III Así le firmé yo una carta que le mandé a mi papá a Filipinas O a Indonesia, ya no me acuerdo Decía Héctor Abad III porque tú vales por dos Realmente yo no creo que me haya alejado para hacer esta película Mucha gente me pregunta eso Cómo conseguir esa distancia Para hacer una película tan personal Pero realmente creo que la estrategia fue No distanciarse Sino hablar con mi familia Como yo hablo con ellos normalmente Hablar con mi abuela Como yo converso con ella Que generalmente es en la cama Si nos acabamos de despertar Hablar con mi papá como yo converso con él Hablar con mis tías como yo converso con ellos Entonces realmente yo no me distancié Creo que todo lo contrario me acerqué Y por lo menos mientras grabábamos la película El distanciamiento tal vez viene después De una forma casi que natural Porque ves tantas veces esas imágenes Oyes tantas veces esas historias Que entonces es inevitable tener O adquirir cierta distancia después en la edición Obviamente el papel de Miguel En eso fue fundamental Pues Miguel tenía una mirada Más alejada Digamos más objetiva Y muchísimas veces me guió para Y me decía no Dani no metamos esto Eso sucedía también en forma contraria Yo en cambio Empujaba para meter cosas En cambio más familiares Y yo veía a Quiquín arrodillado allá Y a mi mamá Y a Alfonso Y a Clara Y a mi papá tapado con una sábana Y yo dije si es mi papá Porque esos son los zapatos de mi papá Hola soy Miguel Salazar Director de Carta a una Sombra Y los invito desde el próximo 2 de julio A ver el documental En todas las salas de Cinecolombia del país Yo te dije a vos Sentémonos encima de mi papá Para que no lo dejemos llevar Mi nombre es Daniela Abad Codirectora de la película Carta a una Sombra Y los invito muy especialmente A ver este documental Que con seguridad los va a como ver Yo creo que hay que ser valiente Yo creo que uno debe afrontar la vida Como es Y debe decir la verdad Cueste lo que cueste